Y que dios de la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Tan temido como peligroso. El mundo conoce su historia. Todo lo peligroso se convierte en plata. Sabemos lo que hizo. Pero pocos sabemos cómo lo hizo. Pablo Escobar, el patrón del mal. Lunes a viernes, por Eglins.